Bueno, buenas tardes a todos. Me toca hoy presentarles con datos propios, con nuestra experiencia de más de 10 años evaluando a los biocombustibles argentinos y latinos, de manera de derribar algunos mitos y presentar nuestra experiencia. Estos son algunos de los paradigmas viejos y vetustos que se instalaron hace más de 10 años, como la competencia con alimentos a nivel mundial, la correlación entre producción y disponibilidad de esos alimentos, la reducida reducción de gases de efecto invernadero, la relación entre energía invertida y producida, o la tasa de retorno energética, y la disponibilidad de producción de biomasa. Bien, en primer lugar tenemos que decir respecto al tema de alimentario, que realmente lo que sobra en el mundo son alimentos, ¿no? Se tiran más de 1.300 millones de toneladas de alimentos por año, según la última estimación de la FAO. Esto equivale a una huella de carbono de 3.300 millones de toneladas, 1.400 millones de hectáreas, o sea, el 28% de la superficie total agrícola del mundo se está trabajando para después tirar esos alimentos. Y a esto tenemos que unirlo con todas las tecnologías disruptivas que están sucediendo, que van a causar una verdadera y fenomenal revolución en este aspecto, porque ya todo el mundo está muy preocupado por el tema del despilfarro de los alimentos. A esto deberíamos sumarle la obesidad, el sobrepeso, las mascotas, o sea, la cantidad de producción agrícola es gigantesca. Ahí vemos algunas curvas con respecto a lo que tanto se menciona de seguridad alimentaria, de varios autores que relevaron muchos trabajos científicos a nivel del mundo y muchos datos estadísticos, donde muestran una correlación casi perfecta entre el índice de seguridad alimentaria y el ingreso per cápita o el consumo energético en menor medida, ¿no? Estamos en 0,9. Ahora, miremos con respecto a lo que se suele decir de relación entre seguridad alimentaria y disponibilidad, ¿no? Con respecto a las tierras agrícolas disponibles, la correlación es 0,0. Respecto a los rendimientos de los cultivos, 0,00. Respecto al área utilizada en agricultura, también casi cero. Y al uso de fertilizantes también. Por lo tanto, todos los temas relacionados a incremento de la productividad realmente tienen muy poca explicación en la seguridad alimentaria. A esto tenemos que sumarlo la entrada vertiginosa en la agricultura 4.0 y qué nos depara respecto a la producción de biomasa a gran escala. Ahí tenemos, bueno, la convivencia entre los distintos tipos de agricultura, donde hoy en día prepondera la 3.0 y la 4.0, donde están incluidas toda la parte de sustentabilidad en términos amplios, económica, ambiental y calidad de vida. Estas revoluciones que lo estamos viendo en Argentina, con la introducción de la robótica, el uso de información, la drástica reducción en el uso de agroquímicos con tecnologías que permiten de un 60 a un 90% de reducción de agroquímicos. Un ejemplo, en el año 2019, Holanda, se extuplica la producción hortícola de España sin utilizar energía fósil y sin utilizar agroquímicos. Bien, respecto al tema forestal, lo que podemos decir que ya las normativas que están siendo tomadas como líderes a nivel mundial, como es la europea, ya toman la prohibición de producción o de expansión de bioenergía y biocombustibles hacia zonas arboladas, hacia zonas boscosas, hacia zonas de humedales, etc. Y en la Argentina hemos elaborado varios sistemas de certificación que permite una trazabilidad total de la fuente de biomasa, de donde proviene, para estar libre de todo riesgo en cuanto a deterioro forestal o de humedales. Bien, la red 2 sigue elevando los valores de default y sigue aumentando los niveles de requerimiento. Por lo tanto, la bioenergía, los biocombustibles, muy a lo contrario de los viejos paradigmas que se instalaron hace más de 10 años a nivel mundial, en lugar de presentar una competencia, han resultado ser un fuerte incentivo a la sinergía de la producción de más alimentos, más alimentos para animales, más bioproductos y más materiales de origen biológico, potenciando la economía circular y la bioeconomía. Ahí estamos viendo un poco el manejo de la percepción pública, cómo se instaló determinadas imágenes en los medios, cómo eso actuó sobre cambio en las normativas e incremento en los niveles de regulaciones que, en cierta medida, perjudicó a la industria de los biocombustibles. Esto lo digo también respecto a lo que nos enseña los estudios modernos de la mente. López-Rosetti dice que somos seres emocionales que razonan y no todo lo contrario. Ahí estamos viendo gráficas de las discusiones entre distintas percepciones, fundamentalmente aportando desde la emocionalidad, a través de los distintos mecanismos de pensamiento polarizado, visión catastrófica y etiquetas globales. Otro neurocientífico, como Manes, nos habla, le escuchaba hace pocos días hablar que la evidencia raramente cambia lo que pensamos, cuando los movimientos tienen que ser a partir del entusiasmo y de la generación de nuevos motivos para generar este tipo de cambios. Bueno, algunos números de nuestro trabajo de más de 10 años evaluando tanto el biocombustible de primera como la segunda generación en cuanto a tasas de retorno energético en los biocombustibles de segunda generación. Tuvimos la suerte de participar de dos proyectos con la Unión Europea en el programa Marco 2020, donde nos planteábamos cómo meta llegara a 0.45, 0.51, cómo la energía consumida versus la producida. Bueno, eso es lo que llegamos, ¿no? La meta era 0.50, y todos nuestros estudios de biotanol, biocombustibles de almidón de maíz y biodiesel de aceite de soja estamos entre 0.34 y 0.33, donde estaríamos mucho mejor que los biocombustibles de segunda generación. Respecto a la huella de carbono, si la meta en los proyectos de biocombustibles de segunda generación está estar por debajo de 34 gramos por megajoule, llegamos a oscilar entre 30 y 64, ¿no? Mientras, los niveles actuales para biocombustibles a partir de almidón de maíz estamos entre 22 a 29, y biodiesel de aceite de soja estamos alrededor de 23, o sea, mucho mejor también en cuanto a una reducida huella de carbono y una reducción de emisiones fenomenal. Las huellas ambientales son una medición, ¿no? Con un parámetro útil que nos ayuda a propender al desarrollo sustentable. En los estudios que hacemos abarcamos toda la cadena de transformación desde la generación de materias primas, los procesos de conversión, los tipos de productos, los usuarios finales y el uso final de esos productos, ¿no? Acá siempre remarco el tema que las producciones bio están enmarcadas en, tienen múltiples y complejas interacciones, ¿no? Que son desconocidas en la historia, y ustedes están viendo ahí cómo interactúan todos, ¿no? Los patrones alimentarios, la evolución tecnológica, que algo les comenté, las regulaciones nacionales, internacionales, clima, cultivos, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, indudablemente estamos aportando desde los biocombustibles a diversos indicadores del desarrollo sostenible, como el de cambio climático, el de accesibilidad a la energía, la salud y el bienestar, entre algunos que quería destacar. La paradoja, ¿no? Para lograr la sustentabilidad en la transformación de esta biomasa, ¿no? Siempre muestro esta pirámide donde los biocombustibles y bioenergía están en la base. ¿Qué significa estar en la base? Es un gran volumen a un bajo precio, ¿no? Siempre digo que el peor destino que le podríamos dar a la biomasa desde el punto de vista económico sería convertirla en energía, pero lo que pasa es que tenemos grandes volúmenes de biomasa. Entonces, la evolución natural de cualquier biorefinería, y nos ha pasado en la Argentina también, es ir evolucionando a un mix de productos que al mismo tiempo que se genera bioenergía, biocombustibles, estamos generando alimentos, alimentos para animales, biomateriales, bioproductos, donde en la cima de la pirámide estamos hablando de 15.000, 20.000, 30.000 dólares la tonelada, y en la base estamos hablando de 600 dólares la tonelada. El mix hace la sustentabilidad económica de las empresas, ¿no? Para lograr esto se necesita muchísimo trabajo en el campo científico, tecnológico, de las negociaciones internacionales, de los estudios de mercado, de las relaciones y acuerdos diplomáticos, ¿no? Para incorporar más intangibles. Si vemos lo que era el siglo XX, el valor de los productos estaba dado en la manufactura, en el ensamble, en el procesamiento, y hoy está dado en la investigación y el desarrollo, y en el marketing, en la información, los atributos, y los biocombustibles tienen mucho para decir en la cantidad de atributos o intangibles que tienen desde el punto de vista ambiental como hemos visto. Bueno, la nueva era de la digitalización, ¿no? Los volúmenes de producción se han multiplicado, se han duplicado en los últimos 10 años, pero este comercio de intangibles se ha multiplicado por 45, ¿no? Para que nos den una idea de lo que acompañan los biocombustibles. ¿Cómo incorporar entonces los biocombustibles al mundo 4.0, no? Como les decía, hace más de 10 años comenzamos con nuestro primer estudio sobre las principales cadenas de transformación argentina. Estas son las empresas con las cuales trabajamos, de la cadena de transformación de soja, de la cadena de transformación de maíz, y últimamente con la cadena de transformación del biogás, abarcando más del 90% de la producción local de bioetanol con destino al corte y más del 95% del biocombustible biodiesel de exportación. Herramientas metodológicas para nuestros estudios, usamos herramientas metodológicas de la Unión Europea y de acuerdos internacionales, ¿no? Esto es el motivo por el cual nos hemos metido en estos estudios, ¿no? Que hay razones comerciales y hay razones ligadas a la eficiencia de procesos. En cuanto a algunos ejemplos prácticos que les quería mostrar, estas son las herramientas que utilizamos, planillas de cálculo y programas estándares a nivel internacional. Estas son las ecuaciones donde se involucra la industria, el transporte, la logística y la producción primaria, ¿no? Estos son algunos ejemplos que les quería mostrar cómo se particiona el impacto ambiental tanto en la producción agrícola como en la producción total de los biocombustibles, ¿no? Cómo impactan los nuevos productos. Aquí estamos viendo cómo la introducción de la recuperación de dióxido de carbono biogénico en una planta, reducen un 10%, mejoran un 10% a la reducción de emisiones. Estos son los valores nacionales de biodiesel que realizamos en el 2018 con una diferencia del 50% de emisiones, menos emisiones de la producción argentina versus los valores de FOL de la Unión Europea, ¿no? En estos momentos estamos culminando un nuevo estudio sobre los valores a nivel provincial donde estudiamos más de 23 millones de toneladas de suceso. Para mostrarlo en forma práctica, lo que llevamos exportado a la Unión Europea equivale a lo que emite toda la flota de vehículos de España en un año, ¿no? Bueno, cómo seguimos, sumemos a los biocombustibles a la vaca viva, ¿no? Ahí estamos viendo la circularidad de los biocombustibles argentinos, ¿no? Cómo se van integrando también en las plantas con tecnologías de biotanol, más biogás hecho correctamente, ¿no? Cómo esto podría, este, una forma práctica de monetizar y darle viabilidad a estas ventajas de los biocombustibles, el programa RenovaBio de Brasil, de los créditos de carbono de los biocombustibles. Otro podría ser el ecoetiquetado ambiental que también estamos trabajando. Bueno, no quería pasarme del tiempo, así que en los 15 minutos, esto fue lo que les quería mostrar y estoy abierto a las preguntas.